Conocemos a la surgente Bueno, que tal, muchas gracias por invitarnos, por dar una oportunidad de estar acá Somos un trío, a ver como explicarlo, un trío folclore urbano si se quiere que tratamos de tomar bastante lo que es el folclore del monte de santiagueño que es lo que más nos gusta también hacer, mucha chacarera, mucho gato, mucho escondido Esos temas nuestros tienen mucho que ver con lo ambiental o con la lucha desde ese lado entonces solemos ser invitados en festivales, en movidas, en centros culturales esos son por lo general lugares donde nos movemos más que nada Bueno, tenemos un par de temitas subidos en el Bandcamp que también están en un disquito que estamos moviendo Nos metemos a grabar los varios temas que tenemos nuestros que ya se nos juntaron, son varios y bueno, tenemos que grabarlo así que este año segurísimo vamos a estar editando algo La madre tierra es tierra de antes que yo El misterio que oculta el amanecer No es el autoservicio de tu ciudad Más bien es como el vientre de tu mamania Que no hace cuentas de rentabilidad La tierra es más de lo que puedo entender El misterio que oculta el amanecer Es secreto de abuela humilde de Dios Distinto al que una crudo vino a imponer ¿Cuál es el lugar que quiero ocupar? Si nos quedan sueños no lo quiero dejar pasar ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Nadie va a traerte lo que no salgas a buscar Te abierro un rinconcito dentro de mí Sin el ruido y cemento de mi lugar Mucho de marco y silencio en el corazón Para que la ciudad pueda sonreír Y es más que ecologismo new wave moderno Es más que una remez de revolución Luchar todos los días por detretar Que florezca conciencia para cambiar ¿Cuál es el lugar que quiero ocupar? Si nos quedan sueños no lo quiero dejar pasar ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Nadie va a traerte lo que nos salga a buscar ¿Cuál es el lugar que quiero ocupar? Si nos quedan sueños no lo quiero dejar pasar ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Nadie va a traerte lo que nos salga a buscar